¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de lo que es Come Cuando Hay con Jabalí. Me encuentro aquí en la calle 26, en el barrio más mexicano de Chicago. Y nos invitaron a probar auténtica comida de Jalisco. Pero tengo una súper invitada con más de 30, 40, 50, no tantos años. Con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación aquí en Chicago. Ella es escritoria, tiene su blog. Aparte de eso, tiene muchas influencias en lo que es los medios de comunicación aquí en Chicago. Y nada más y nada menos, se encuentra conmigo la gran señora Marta Saldaña. Venga, venga, venga. ¿Cómo estás? Muchos años sin verla. Oye, pero con esa máscara no te reconocía. ¡Sagüap! Te la pusiste para que nadie te reconozca en la calle ni nada. ¿Cómo ves este nuevo concepto? Me gusta, me gusta. ¿Está buena como para que apadrine el gusto? Claro, oye, si esa máscara tú la diseñaste. Perfecto. Esto nada más es diseño único mío. Así es que si saben y quieren máscaras, yo no vendo, pero vamos a empezar a venderlas también. Y pues a lo que nos truque, chencha. Oye, pero antes que te doy la patadita, la ven a hacer. Porque va a haber mucha suerte con ese programa. Así que de una vez, la madrina para eso viene. Ahora con la otra, para decirle mejor. Ahí está. Vámonos para adentro porque vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar la comida aquí de Don Pepe. Bienvenida. Gracias. Dicen que están bien buenos los taquitos de canasta. Restaurante Don Pepe. Visítanos y prueba la especialidad de la casa. Una deliciosa carne en su jugo, además de un rico pozole. ¿Y qué tal unos tacos de canasta o unos ricos chilaquiles? Y para acompañarlos, una refrescante michelada. Todas estas delicias en el 3616 al West de la calle 26 en Chicago. De domingo a jueves, de 8 y media a 9 de la noche. Y los viernes y sábados hasta las 10 de la noche. Recuerda, come y bebe, que la vida es breve. Pues ya nos encontramos aquí adentro de Don Pepe. ¿Qué le parece el lugar, Marta? Pues vas a creer que yo sí lo conozco. ¿Sí? Y he venido varias veces porque me encantan mucho sus tacos al vapor. O tacos de canasta. Mucha gente le conoce. Mucha gente le conoce tacos de canasta. Pero otros al vapor también. Ahora sí que yo digo que aquí en Chicago hay bastante comida. De todos los sabores y colores. Gracias a Dios tenemos esa dicha de Chicago. De que hay demasiadas culturas o demasiadas partes de México aquí. Este, y pues Don Pepe, ahora sí que los tacos de canasta. Pues es lo más genial. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? De Cunderalda. Gracias, Cunderalda. Oye, esta parece de habanero. ¿Esta tiene habanero? ¿Sí tiene habanero? ¿Rica? Mucho. Esa es para los taquitos. Es la especialidad para los taquitos, la ensaladita. Qué bonito servicio, imagínese de tu salsita. Oye, vamos de una vez, porque esta salsa, la verde me fascina. La verde es su mero sabor. Ay, no, fíjate, ¿qué servicio tal les trae? La michelada regular. ¿Aquí tenla, yo te ayudo? Muchas gracias. Esta es una michelada regular. Esta es una michelada de tamaño. ¿Cuál prefieres? No, yo creo que la regular. Bueno, no sé. Hay que ver. A ver, pruébala. A ver, vamos a ver a qué sabe. A michelada. No, pero esta de tamaño debe estar diferente. A ver. Oh my God. ¿Sí? A ver, vamos a ver esta. Está como para cuando ando bien crudo. Muy fresca, como me gusta. No está picosa. Esta sí está picosita. Sí, voy a robarle una vez al jabalí. Lo que pasa es que yo soy medio especial para el chile. Lo que pasa es que allá en Francia no estamos acostumbrados a comer chile. Está muy rica. Está muy rica. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Wow. Muchas gracias, Esmeralda. Cuando me case voy a buscar una como tú. Miren nada más, qué bonita presentación del pozole. Mira, el pozole ya no le pone el... Miren nada más. Qué bonita presentación del pozole. Y luego yo que me tenían así como amarrado. Es un pozole rojo. Miren nada más, qué barbaridad. Oh my God, acá. ¿Una papa rellena? Me tenían amarrado. Y estos son los taquitos al vapor que me fascinan. Los famosísimos taquitos al vapor que le fascinan a Marta Saldaña. Esos son de mis favoritos. ¿Y aquí? De veras, si hablando de taquitos de vapor, originaria de las mujeres. Bueno, aquí son de canasta. Son de canasta, ¿verdad? De canasta. Me voy a decir un poco, por favor. ¿Qué vas a decir de canasta? Yo soy originaria de Acapulca. Mi papá era jansiente. Bueno, ya vamos a romper aquí la vaina. Ya nos endrogamos. No se preocupe. ¿Tengo la carne con uva? Juan, ponla por ahí. ¿La tiene? Esa es una de las más ricas de aquí. La delicia. Muy famosa. La delicia de Don Pepe. La delicia de la casa. ¿Algo más que necesites? Pues, por lo pronto, creo que ya. Otra cucharita. Otra cucharita para... ¿Ya está? Dale. Un provechito. Gracias, gracias. Entonces, me comentabas que originaria de Acapulco, Guerrero. Soy originaria de Acapulco, Guerrero. Mi papá es de Jalisco y mi mamá de Michoacán. O sea, que estoy entre la Corunda, el mariachi, el tequila y la costa. Y la costa. El marisco. Así que, muy buena. No soy morenita ni nada porque tengo mis papás. No son de Acapulco. Ahora sí que si tú me hubieras dicho, soy de Guerrero o de Acapulco o de la costa, te hubieras dicho, espérate, ¿de dónde? Te falta color. Exacto, pero fue por eso lo que mi papá, Jalisco, eres güero, con ojo claro. Y mi mamá de Michoacán, supuestamente es morena, pero mi mamá es de mi test. Pero para ella era morena porque tengo tres que se vea más güero. Más güero, ok. Mi tete es muy, muy rubia. Pues, ¿qué te parece si nos probamos un taquito? Vamos a empezar, que yo ya quiero empezar con este taquito. Ahora vamos a ver de qué es. Porque hay de varios. Este es de papo. Uno de papita. Uno de papita. Este es un ensalada que tiene repollito, tiene, por lo que veo aquí, zanahoria, pero que le da un sabor a estos taquitoes. Decía mi papá que la salsa es el sabor del taco, ¿será cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Le da mucho sabor al taco. La salsa es... Vamos a ver, este se come con las manos. Así que... No tienen un tenedor. No tienen un tenedor que hay en el centro. No, porque no sabe igual si tú le pones y tú le pones este. Fíjate que la gente en México acostumbra mucho a hacer esos taquitos afuera de... En el DF, afuera de la estación del metro. Y así, en un papelito, ni platito, ni nada. ¿Ven? Deliciosos. El mío yo le he aquí de papa. Voy a poner un poquito de... De salsita. Adentro aquí. Y mira, y no es... No es solamente... Una tortilla trae doble. Doble tortilla. Fíjate que... Pero son exquisitos, muy frescos. Este es de pollito. Es de pollito. De pollito. Muy sabroso. Ahora vamos a probar. Le vas a poner habanero. Le voy a poner habanero, nada más. Tantillo. ¿Sí comes picante? Con piso sí. Habanero. En Playa del Carmen. Lo comen mucho allá en Canabra. Y ahí aprendí a comer el habanero. Pero te acostumbras. Porque tienes un sabor... De verdad que... Te pica en el momento, pero... Y con leche se pica inmediatamente. Platícanos un poquito más al respecto de tu trayectoria. Yo sé que tienes amplia carrera en lo que es los medios de comunicación. Desde México. Pero ¿cómo surge que... Que Marta Saldaña llega a Chicago? ¿Y por qué Chicago? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Los Ángeles, Nueva York o otro lugar. En lo que tú me platicas, Yoko. Pues dígate que yo estaba... Viviendo en Acapulco. Cuando la gente de... Había los festivales de Acapulco con Raúl Velasco. Que eran enormes. Todos los artistas estaban en la ciudad. ¿Tiene Raúl? Lo siento. ¿Tiene Raúl Velasco? De siempre un domingo. Ya falleció. Pero... Es un ícono de verdad de la convención. En México. Y todo mundo sabe quién es. ¿Quién fue Raúl Velasco? Claro. Claro. Él los descubrió. Ya les dio la primera oportunidad. Pero gracias a eso, yo seguí como Relaciones Públicas para una compañía en Acapulco. Mi hermana trabajando en hotel. Ella fue la que me... Realmente mi hermana Marilu fue la que me presentó contra el de Chicago. Y después fue la gente de los medios de Chicago. De Telemundo, de las radios. Estaba Batman y Robin en ese tiempo. Que era este Carlos Rojas de Moreno. Y otro Carlos Augusto, que era muy famoso. Estoy hablando de 1995. No, imagínate. Toma, ni nacía yo. No, no. Exacto. Yo con la historia no nací así. Y ellos me invitaron a venir a Chicago y me enamoré de Chicago, la verdad. Entonces, cada año yo venía a Chicago. Después me fui a trabajar con un artista. Después fui a Televisa. Trabajé tres años por ahí. Y luego me llamaron otra vez y le dije que si no me quería venir para acá. Ya como editora. Eso fue en 1999. Que me vine como editora ya de Teleguía. Y de ahí para acá. Ya me traje mis hijos, las que estudiaron. Y hasta que Teleguía se cerró en... Como en el 2015, más o menos. Cerró Teleguía. Pero también... También has trabajado en novelas, ¿no? O sea, sí sentes por ahí tus peninos en alguna novela. Porque por ahí me enteré. Lo que pasa es que estando en Televisa y eso, hice algunas intervenciones. Pero nada del otro mundo. A mí me encantaba la producción, la verdad. Porque era repetitivo. En una novela, si tú estás comiendo, tú eres parte de... Si estabas comiendo como ahorita que nosotros estamos comiendo. Exacto. Están grabando, tienes que estar siempre en la escena. Pero sí tuve una de Carla Estrada que era... Este... Con Adela Noriega. Ahí tuve una conversación ahí con uno de los actores. Así que esa fue la única que sí fue pagada. ¿Entrabas tus participaciones? Sí, pero... Sí, sí, hice. Pero no era lo que yo quería. ¿No te dieron el protagonismo? No, jamás. Jamás. No, no era mi... Jamás fue mi intención zagartista. Nunca. Nunca fue... ¿No te inclinaste por esa área? No. También salió en otra película de aquí. Todo o nada. Ahí también salió de una participación en esa película. Sí, que esa se vino aquí en Chicago. Este... Pero no, nunca me gustó la actuación. Yo me encantaba escribir. Yo siempre me ha fascinado escribir. Así que... ¿Y hasta la fecha lo sigues haciendo? Exactamente. Todavía y tengo en Facebook... Tengo mi página de... Pues es FanFace. Porque es de marzo hasta el año. Y donde pongo todo lo que pasa en los espectáculos. Sí, pero déjame comer. Díjame comer. ¿Me invitas a comer o platicar? Oye, pero se nos va enfriar todo. Que no me dejes comer aquí. Pero sí, los medios, los espectáculos... Siempre fue lo que va... Siempre me atrajo. Siempre me encantó. Yo sabía todo lo de los medios desde joven. Desde que yo tenía 13, 12 años. Yo me acuerdo. Yo me echaba todo. Y todo el mundo me preguntaba. Oye, Marta, ¿qué pasó en la parámbula? Y yo... Todo no lo sabía. Entonces, los años en Teleguía sí fueron muy importantes para mí. Pues imagínate que trabajé 20 años. Ahora sí que Teleguía fue también algo fundamental aquí en Chicago. o en toda la área de Chicago. Porque le dio mucha ayuda a que muchos artistas locales crecieran. También se apoyaba, se apoyaba. Y aparte de eso, Teleguía les dio renombre en México. Porque ya era como parte de lo mismo. Ya salían en Teleguía aquí. Y daba el golpe hasta México. Exacto. Era una revista local, pero sí tenía la verdad de impacto fuera. Y los artistas Teleguía, la verdad que sí, la... Sí la seguían porque aparte de la circulación que te la guía era grande. Pensábamos en todos los suburbios. No hay ninguna revista del mundo que tenga tanta... Más de 40 mil. ¿Tú crees que sea porque ya la gente dejó la cultura de leer? No, cambió, simplemente cambió. Hubo un cambio en la tecnología y las redes sociales vinieron a hacer un cambio impresionante. Y ha tomado años para que todavía la gente empiece a ya no leer tanto en periodicos. Si no, o sea, ahora ya tu teléfono es una computadora. Completamente antes de que los nuevos teléfonos y cacueros nada más llamabas, pero no... Ahora ya tienes tu propia computadora. Tienes todo ahí en el celular. 24 horas al día contigo. ¿Qué se te antojaría comer ahora? Traigo menú, tú dime, ¿qué se te antojaría probar? Ay, Dios mío, es que todo. Yo voy a probar el cosuelito. Pues yo voy a probar la carne en su jugo. Porque me está haciendo ojitos esa cebollita como que me dice jabalí, cómeme. Pero antes que nada, o sea, una hay que darle un traquito a la michelada y... Saludito, porque sí les recomiendo esta michelada. Bueno, salud, porque esas micheladas están exquisitas. Definitivamente esta de tamarindo me mató. Te voy a hacer honestamente. Yo a mí no me gustan, no me gustan las micheladas. ¿Te gusta el sabor de la cerveza o...? No, no me gusta el sabor del clamato. Pero definitivamente esta de tamarindo... Sí la tomarías. Sí, sí me tomarías. No, nada más un rica. Sí, sí está muy rica. Unas dos o tres. La mía es normal que me encuentras, pero tiene un sabor muy rico. La verdad que sí me gustó y sí le pongo y pasa, pasa a la prueba. Y yo creo que ahora ya la michelada es como algo muy mexicano. También, ¿no? O sea, ya la gente se echa su michelada y así acompañada de un buen platillo. Así que yo ya decidí que voy a comer yo pozole. ¿Y tú vas a comer? Yo voy a probar la carne en su jugo. La carne en su jugo. Aquí pueden ver que es rojito. Ya le puse mi rabanito. No podría faltar el rabanito. No, el rabanito. Vamos a hacer un poquito más para acá el plato. Pues mira, yo le voy a empezar a poner limoncito a la carne en su jugo. La carne en su jugo, yo pienso que es un platillo muy típico también de Guadalajara, Jalisco. Es típico de... Yo nunca lo había probado hasta que llegué aquí a Chicago o aquí a Estados Unidos. Yo también. Yo no lo conocía en México. Cuando escuchaba la palabra que decía que carne en su jugo, yo decía... Me imaginaba que echaban una carne a asar y lo escurría. De hecho, aunque no lo creas, no sé qué ocasión hace como unos dos meses. Alguien le pregunté de Jalisco, de la carne en su jugo, me dijo que no sabía qué era. ¿De verdad? De verdad, me dijo que no sabía. Yo aquí la conocí. Sí, mis amigos de Jalisco sí la conocen. Para la gente que nos va a ver a través de este video, la carne en su jugo es... Ahora sí que es como un caldo, pero tiene frijoles, tocino y carne. Tocino, aguacate. No puede faltar su cebollita cambray. Qué rico. Ese está muy rico. Está delicioso esto. El pozole. Pienso que todos estos tipos de comidas son como para cuando te vas de party un día y al otro día te vienes a echar una carne en su jugo, un pozole. A mí pozole me puede estar todos los días y a cualquier hora. Soy pozole, me encanta, me fascina esta sopita, que es con granos y una salsa roja. No a todo el mundo le queda rico, de verdad. Pero esta sí se la recomiendo, pueden venir aquí los domingos, los fines de semana. Todos los días está abierto. Todos los días tienen pozole. Todos los días. Imagínense, todos los días hay lugares en los que nada más los tienen los semanas. Y aquí todos los días. Aquí todos los días, carne en su jugo, pozole. Los taquitos, no se puede decir, los taquitos fenomenales. Los taquitos no estaban exquisitos. Fíjate que hay muchos restaurantes aquí en Chicago y hay unos que se especializan en una cosa y otros en otra. Pero aquí Don Pepe tiene muy buena variedad de comida y todo está muy sabroso. Y tiene muchísimos años, Don Pepe, aquí en la calle 26, que es la comunidad mexicana, así que se concentra. Es el corazón de la comunidad mexicana en Chicago, que es la calle 26, donde encuentras todos los restaurantes, en otras tiendas, todo lo que puedes encontrar en México. De hecho, a muchos a ustedes les encanta venir aquí porque se sienten en México. Se sienten en México. Aquí, con decirte que te puedes atravesar donde sea, en las esquinas hay carritos. Carritos de lotes. Delotes, hay tamales, hay pozole, hay birria. O sea, todo lo que te puedas imaginar. Aquí en Chicago lo encuentras en la viñita de aquí con Don Pepe. También tiene un menú muy extenso. Bueno, esto está delicioso, pero también, y miren, tienen algo que me está ya llamando muchísimo la atención. La papa. La papa. A ver, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo en poca hora. ¿Qué más? Ahora vamos a decir, con la papa, es una papa rellena. Rellena, vamos a ver qué viene. ¿Rellena de qué? No lo sé todavía. Vamos a investigarlo, ¿no? Oh, tiene carne. Tiene carne, tiene tocino. No sé qué sea esto amarillito. Vamos a probarlo. Es como mostaza, ¿no? No sé. A ver, yo soy muy amante de la mostaza. Mira nada más. ¿No saben qué delicia? Qué delicia. Es una papa rellena con carne asada, con tocino, y tiene una salsa amarillita y una naranja. Fíjate que me recordó mucho. Está deliciosa esa salsita. No sé de qué sea. Me recordó mucho ese tipo de salsa. Sí tiene mostaza. En México, en México venden papas a la francesa y les ponen así lo que es mayonesa, aderezos y cosas así. Y el sabor me recordó mucho a eso. Me recordó mucho a ese tipo de papas a la francesa que venden en México. Vale la pena también esta papa. Está de guau. Está deliciosa. Platícame, Marta, ¿en qué andas metida ahorita? Aparte de que estás comiendo y yo quisiera saber un poquito más de Marta Salaña. ¿Dónde anda Marta Salaña ahora? Pues Marta anda trabajando. O ya vives de la fama. También, también. Siempre he vivido eso, te dicen. Pues ahorita vivo de mis rentas, me gusta pasear. Sí, en realidad que sí, porque me metí a investigar tu Facebook de chismoso. Y miré que andabas por ahí en otros lados, allá en el Mar Muerto y no sé dónde. Sí, fui a Israel, fue uno de los viajes más maravillosos que pude haber imaginado y pensado. Fui a Turquía, a Estamul, a Tel Aviv, a Jerusalén, al Mar Muerto, a vivir todo lo que viví. ¿Pero para qué lo fuiste a ver si ya estaba muerto? No está muerto, andaba de parrando. Dicen que se va a morir, pero es muy interesante porque es el lugar más bajo del mundo. ¿Sí? Más profundo, la profundidad más. Y no hay vida animal ahí. Tiene muchísimos minerales. Y por eso flotas. O sea, tú te quieres meter. O sea, tú crees que yo flotaría también? También. O yo sí me hundo. No, no te puedes hundir. No te puedes hundir por la de sinel y los minerales que tienes, agua. Díate que chido, ahí sí me vas a sentir flaquito. No te puede caer en los ojos porque si te caes en los ojos, sientes que te quema. ¿En verdad? Quema y te reseca toda la piel. Por eso es súper famoso el barro. Mucha gente va al mar muerto a embarrarse de ese lodo porque es medicinal. Ya me imagino a parte de esa taña ahí rodándose ahí en el lodo, en el fango. Sí, no, sí, es como fango. De verdad, la gente toda se llena. Pero hoy te voy a mandar unas fotos para que vean cómo flota. No es tan fácil, porque es así como en todas las fotos, pero de que flotas, flotas, porque no te puedes hundir. No hay forma de que te hundas por ese, por el mar muerto. Pero sí fue un viaje maravilloso que sí se lo recomiendo a quien pueda ir. Imagínate, yo soy cristiana. Yo sé que hay gente que no cree en Cristo, pero yo que soy cristiana, para mí fue una experiencia. Fíjate que yo gracias a Dios soy ateo. Ah, no, es cierto. Gracias a Dios soy ateo. No, yo respeto, respeto religiones y respeto todo. No, pero es un viaje muy bonito y que he ido, o sea, ahorita ya están mis hijas, ya están grandes, ya estoy en un momento de relax. Este, sí tengo unos proyectos, ya viene un proyecto por ahí. ¿Y no nos puedes platicar poquito? No es un proyecto de farándula. Ah, ¿no? No. Son proyectos de vida. Pero ahí van a saber, voy a hablar de Pin y Pico, es mi próximo proyecto, ya Pin y Pico, este, nada más escúchenlo, Pin y Pico, ya cuando sepan van a saber de qué es. Pero ya en abril arranca ese proyecto donde voy a manejar ese proyecto. Así que ya te diré, no puedo decir todavía porque no, o sea, no hace, no quiero que se sebe. Sí, 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 exactamente. Pero ese proyecto muy interesante que, para mí, este, hay de nuevo, un nuevo reto y, pero voy a seguir en farándula, pues estoy los viernes que me pueden escuchar con el mao Mauricio en Amor, 106.7 a las 9 de la mañana y tengo los chismes más calientitos de la semana. ¿Quién brillo y quién se destruye en la farándula? Ahora, pregunta del millón, ¿cómo te enteras tú de todas estas cosas de los famosos? O sea, ¿cuántos, este, por ahí, este, colaboradores tienes a nivel nacional e internacional? No, 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 no. ¿O te llegan de primera mano? ¿Cómo está eso? A veces sí me llegan, pero es que, uno cuando está en la farándula uno ya sabe dónde ir a buscarlo, o sea, ya sabe. O sea, es como que vas al tianguis, ¿no? Exacto. Pásale, güerita, no, no sirve. Si tú ya siempre has visto el tianguis, tú sabes dónde ir a comprarlo y dónde está lo mejor. Exactamente en la farándula. Uno va teniendo sus contactos, sabe quién tiene esta noticia o quién tiene la otra. Sí, sigo en la farándula por eso. Mira, yo supuestamente ya me había salido de la farándula porque ya hay nuevas generaciones. O sea, yo ya, yo ya siento que ya cumplí con mi cometido estando en la farándula, pero sí es algo que no me ha dejado y que sigo porque sí me encanta, todavía me fascina. Y yo siempre he dicho que yo hubiera de querer ayudar a otros jóvenes, pero no se ha dado la posibilidad de que pueda yo de alguna forma ayudar a otros jóvenes que les encanta el mundo de la farándula. Se ha cambiado y ahora ya por eso están los blogs, están los canales de YouTube, Facebook, todo. O sea, ya no es escribir. Si hay revistas todavía, yo todavía le doy vida. Acaban de formar otra revista de Araceli Nava, por ejemplo. Y yo pienso, se llaman exclusiva. Se hizo muy bonita y todavía tiene, en Chicago todavía hay gente que puede leer. Todavía tiene ganas de leer. Hay todavía, le doy unos cinco años más todavía de vida o más o más de otra vez. A lo mejor se vuelve clásico, ¿no? Como los discos de vinil que mucha gente piensa que ya no hay. Y eso va a pasar. Y regresa, ¿no? Eso va a pasar. La gente va después a que, o sea, no hay como tenerla en tus manos, ¿no? Y leerla. O leer el papel, ¿no? Exacto, exacto. No hay como eso. Bueno, que ahora huele en la imprenta así. Antes salía en chido, ahora no. Pero sí, es muy, muy padre. Así que hay muchas cosas todavía y de farándula, pues ya saben. Yo ya les digo, y si no, en martosaldaña.com. Y si no, les digo, en mi página de Facebook, fanpage, que es Martosaldaña. Ahí me pueden seguir para estar con todo lo de la farándula, todo lo mejor de la farándula. Yo selecto lo que voy a poner en Martosaldaña. O sea, no pongo cualquier cosa. Yo voy seleccionando y la verdad que sí me ha ido muy bien. La gente todavía me sigue. Todavía está la página de Teleguía, que también de vez en cuando hay. Y este, pero aquí en Chicago hay muchísimo talento. Así que esperemos que eso reemplacen a esta generación, ¿no? A mi generación. Gracias a Dios, todavía mucha gente sí me recuerda por acá en Teremos. Tú me preguntabas, mi columna. Tú te preguntabas. 15 años mi columna acá en Teremos, ¿no? Casi la misma edad que tiene Jabalí. Exacto, sí. Yo estoy más joven. Pero el personaje. No, el personaje, fíjate que apenas tiene dos años de vida el personaje. Lo inicié cuando el ruido fue hace dos años, precisamente. Y creo que tú fuiste la primera persona que le comenté del personaje. Y me dijo, sí, pues dale, lo que sea, pues yo te apoyo, puedo tus palabras. Y pues ya habíamos platicado esta cita y dije, pues me la voy a tener que llevar a comer. Ahora con este proyecto que estoy iniciando, pues muchas gracias por aceptar. Muchas felicidades. Y pues ya va a ir bien, ¿no? Sí, pero porque aparte para ti que se hacen este proyecto de poder diseñar la cultura a la tradición. Lo que nosotros no olvidamos nuestra cultura. Los mexicanos y los latinoamericanos que estamos aquí en Estados Unidos no olvidamos nuestra cultura. Entonces todo esto nos recuerda. Sí, lo que somos bien dragones. Es importante. Exacto. Y luego tenemos una, el área culinaria, cada estado tiene un platillo distinto que son exquisitos. O sea, ¿cómo no? La gastronomía es inmensa. O sea, que tienes para hacer miles de videos. Miles y miles y miles de videos. Aquí vamos a seguir andando como que es come cuando hay. Ese es el nombre. Es come cuando hay. O sea, que cuando no hay no comas. Oye, me falta a mí probar eso. ¿Quieres probarlo? Sí, pásame el pozole y yo te paso la carne en chupungo que está fenomenal. Porque aparte que no queremos desperdiciar. No, aquí no se desperdicia nada. A ver. A ver. Yo lo agarro. A ver. ¿Qué? Ay, bueno, déjame. A la gara. ¿Quieres lo tragar, eh? Ojalá la papa para allá. Ahora sí estamos como con lo de la papa caliente. La papa caliente. Así que, bueno, todavía aquí nada me ha decepcionado. Todo ha estado, pero de... Fenomenal. Ha estado de... El pozole, señores. El pozole se come con tortillita o tostada o chip, como le dicen aquí. Algo doradito. Oh, my God. Oh, my God. Tiene una salsa verdecita este... Este carne en su jugo. Que la pueden ver, miren, pueden ver la carnita aquí. Y base, la base que son frijoles de la olla. Está esto. Esta salsa, miren, esa salsita verde. Está... Deliciosa, ¿no? Todo está fenomenal aquí en Don Pepe, pero definitivamente a mí lo que más me sorprendió, porque no soy fanático de la michelada, lo vuelvo a repetir. La michelada me... De tamarindo. De tamarindo. Y dicen que también la de mi manga está muy rica, pero yo creo que ya no vamos a... Porque hay que manejar, así que hay que tener la responsabilidad. Sí, y hace rato andaban las policías aquí y me dieron... Ah, sí, sí, es cierto. Aquí les encanta venir a comer. Pues mira, Marta, ya casi terminamos lo que es este episodio. Claro. De come cuando hay con jabalí. Yo quisiera que nos dejaras saber en dónde andas metida, dónde te encuentran. Aunque dices tú que ya te habían retirado, yo sé que no. Nunca te vas a poder retirar de esto. Porque una vez que uno entra a este medio artístico, ya es muy difícil de salir de él. ¿Dónde andas metida? ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales. En martasaldaña.com, en internet, en Instagram, Marta Saldaña. En Facebook, mi fanpage o sí, o fanpage es Marta Saldaña. Ahí todo el mundo puede seguir todo lo que posteo. En Twitter también tengo Marta Saldaña. O sea, Marta Saldaña, Marta Saldaña, Marta Saldaña, donde sea. Marta Saldaña, everywhere. Ponle en Google Marta Saldaña. O Marta Saldana, mejor dicho, porque aquí ya no tengo ahí. Marta Saldana. Así que ahí me encuentran. Y muchísimas felicidades, la verdad. No, pues gracias por haber aceptado. Y nada más me faltó saber, este, que nada más, cuando hay. Bueno, nada más cuando hay. Ahora, pregunta del millón. Calificación para los taquitos. 10. Le das un 10. Y la papa, no se diga. La papa. Es que no hay nada que yo te pueda dar, no. A ver, en general, calificación para todos, don Pepe, la experiencia, don Pepe. No, es que está delicioso. Le darías un 20. No, 10, 10. Es del 1 al 10. Del 1 al 10. O sea, la máxima vale la pena. No hay ningún platillo aquí que me haya decepcionado, porque cada uno tiene un sabor distinto, pero exquisito, desde este, miren, y luego me voy a quedar comiendo, de que nos despidamos. Este es un taco de canasta, ya en frijoles. Pues en realidad nos vamos a despedir con un super postre que te voy a mandar pedir. Que es especialmente para ti. Un secreto aquí de la casa, un postrecito. Y ahorita regreso, así es que voy a encargarles un postre a Marta Saldaña, así es que. Vamos a ver. Tú sigue comiendo, ahorita regreso, yo voy a pedir tu postre. Aquí hay mucha comida, nos vemos ahorita. Mira, Marlene, ya acabamos de comer acá con Marta Saldaña. Este, ahí te encargo, por favor, llévales un postre, la especialidad de la casa, y la cuenta, ¿ok? Ok, en serio, se lo yo. Muchas gracias. Nada, nada. Aquí tienes su cuenta. Ah, y su postre. Y su postre. Oye, pero el jabalí no pagó. ¿Mandé? No pagó el jabalí. ¿Y ya no se fue? Este jabalí de verdad se fue y me dejó. Pues ahora yo me lo voy a llevar todo esto para la casa. Pues ya lo pagué. Así que jabalí come cuando hay. Y yo me llamo aquí a la casa. Bye... All of the ho firmament. Las bollitas. Ya no quedo. No... No pero es como yo ya no. No. No lo vamos a ver... No, la va. Y ya. Se encuentran algo.